Se viene la primera clínica de volei en Machagay. Te invitamos, sábado 19 y domingo 20 de mayo, destinada a jugadores, técnicos y directivos del Centro Chaqueño. Clínica de Volei, dictada por el DT de la Selección de Volei Argentina, Javier Weber, se llevará a cabo en el Centro Cultural Recreativo Argentino de Machagay. A partir de las 19 horas, en Calle Antonio Galici y Maipú, se entregarán certificados firmados por el DT de la Selección Nacional, Javier Weber. Inscripción gratuita hasta el 15 de mayo. Solicita tu ficha de inscripción a través del correo oficial, prensa, arroba machagay.gov.ar Y luego, reenviala con tus datos personales. Para mayor información, visita el sitio oficial, www.machagay.gov.ar o bien al teléfono 037 34 470 037. Invita Municipalidad de Machagay y Lotería Chaqueña.